Capítulo tercero, segunda parte, los encomenderos. Por lo que hace la sucesión hereditaria de las encomiendas, los colonos y sus descendientes lograron su propósito. Se les concedió primero una segunda vida, después una tercera, más adelante una cuarta y las hubo heredadas en quinta vida. Semejante estiramiento de la ley se obtuvo cosa muy frecuente en el régimen colonial. Por vía de disimulación o de composición, estos eran procedimientos legales para cumplir la ley. La corona recibía gratificaciones a cambio de disimular tal o cual anomalía, o bien entraba en arreglos para componer una situación ilegal, tolerándola a cambio de una suma determinada. En el año 1564, el procurador del Ayuntamiento de Guatemala, ante el Consejo de Indias, ofreció un servicio en dinero para la Cámara de Su Majestad, por valor de 200.000 ducados. Estaba gestionando la concesión de tercera vida para las encomiendas y como las existentes en el reino reportaban todas juntas 138.000 ducados anuales. Ofreció una cantidad que sobrepasaba dicha suma. No debe ser motivo de sorpresa que el procurador estuviera dispuesto a pagar mucho más de lo que las encomiendas le reportaban a sus poseedores, sino de verse en ello una prueba de que tal como se explicará más adelante, las encomiendas le reportaban a sus poseedores, además de los tributos a recibir muchas otras ventajas adicionales. La sucesión hereditaria fue de suyo una anomalía, pero aún más violento fue que se siguieran dando encomiendas, no ya a los descendientes de conquistadores y colonos, sino a personas que por otros motivos gozaban del favor real. En reiterados escritos, se queja el ayuntamiento de que contrariando la razón de ser de las encomiendas, un premio a conquistadores, primeros colonos y descendientes de unos y otros, vinieron de España personas con títulos de encomienda, personas que no solo no tenían merecimiento de conquista, sino que jamás habían visto un indio. Parece ser, sin embargo, que no se dieron encomiendas nuevas a esas personas, sino que recibieron las que se les fueron quitando a los viejos encomenderos fallecidos, porque así a mediados del siglo XVIII había en Guatemala más o menos el mismo número de encomiendas que a principios del siglo XVII. No terminan allí las anomalías. Ya vimos que se hizo necesario prohibir que los encomenderos residieran en sus pueblos para evitar abusos y molestias a los indios. En 1579 se prohibió, también, que hicieran personalmente el cobro de los tributos que les pertenecían o por medio de cobradores nombrados por ellos mismos. Se trataba de evitar exacciones, cobros injustos y violentos, pero hay pruebas de que dicha prohibición no fue obedecida y de que los encomenderos siguieron nombrando sus cobradores o recaudando personalmente los tributos en muchos pueblos. Según la ley, las tasaciones de tributos debían hacerse por comisionados que nombraba a la audiencia. Punto este que se respetó siempre y el cobro lo harían los corregidores. Se explica, pues, por qué hubo tantas anomalías en relación con el cobro. Los corregidores fueron los funcionarios más dados a maltratar y robar a los indios y un elevado porcentaje de ellos eran criollos, individuos identificados con los encomenderos por razones de clase. Ya se habrá notado, por lo dicho hasta aquí, que la encomienda no guardaba ningún nexo legal con la propiedad de la tierra. Esta se siguió donando por merced y se podía adquirir también por compra y por usurpación, pero su posición era asunto distinto de la posesión de encomiendas. Hubo algunos encomenderos que no fueron propietarios de una vara cuadrada de tierra y grandes terratenientes que nunca fueron encomenderos. La tendencia a confundir al terrateniente con el encomendero errónea y muy difundida proviene, sin duda alguna, de que la mayoría de los encomenderos eran además terratenientes, y del hecho digno de señalarse de que muchos de estos encomenderos terratenientes procuraron adquirir tierras en la cercanía de sus pueblos de encomienda. Para no citar más que un ejemplo, y para que este corresponda a la rancia parentela de nuestro criollo Fuentes y Guzmán, mencionemos el caso de Bernal Díaz del Castillo. Tenía en encomienda al pueblo de San Juan Zacatepeques. En 1579 pidió y obtuvo tierras en el paraje del potrero de la lagunia de las Carrizales. En los últimos términos del mismo pueblo, en el mismo año se le extendió título de cuatro caballerías a su hijo Francisco, en los términos de San Juan Zacatepeques. Y once años más tarde, en 1590, el propio Francisco Díaz del Castillo solicitó y obtuvo otras dos caballerías junto a las que ella poseía cerca de San Juan. Puede observarse como el conquistador encomendero era además terrateniente, como extendía las propiedades de la familia solicitando y titulando tierras a nombre de su hijo, y como este seguro heredero de la encomienda ampliaba su posesión de tierras en los aledaños de San Juan. Ese ejemplo que podría acompañarse de muchos otros, ilustra la tendencia de los encomenderos a convertirse en propietarios de las tierras cercanas a sus encomiendas. Ello les resultaba ventajoso, porque a pesar de todas las órdenes en contrario, la encomienda los ponía en posibilidad de presionar a los indios y obtener de ellos fuerza de trabajo barata para cultivar las tierras. Así pues, una definición académica de la encomienda sería la siguiente, era una concesión librada por el rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización, consistente en percibir los tributos de un conglomerado indígena, tasados por la audiencia y recaudados por los corregidores o sus dependientes. Esa definición es un punto de partida, nada más, la realidad de la encomienda va presentándose conforme se conocen las anomalías arriba señaladas que le eran consubstanciales u otros elementos que se mencionarán adelante. Estamos obligados a resistir el deseo de explicar aquí el procedimiento por el cual se solicitaba y se recibía una encomienda, porque otros asuntos reclaman con más urgencia nuestra atención. El lector que quiera conocer esos pormenores muy interesantes los hallará en documentos históricos guatemaltecos que se indican en la sección de notas. Lo que venimos tratando de ilustrar a propósito del desarrollo de esta institución es la pugna entre la corona y los colonos. Se está viendo que la encomienda fue una transacción, un arreglo conciliatorio que ponía a los indios como tributarios bajo el control del rey y que satisfacía al mismo tiempo la tendencia parasitaria del núcleo más conspicuo de conquistadores y primeros pobladores. En el último tercio del siglo XVI había en el reino de Guatemala aproximadamente 200 encomiendas. Sin embargo, no fue esta la institución que vino a poner sobre nuevos causas el gran problema del siglo XVI, que era el problema de la disponibilidad del trabajo del indio para la totalidad de las haciendas y labores de los españoles. Debe pues evitarse el exagerar la importancia de la encomienda, comprendiendo que el resultado más notable de la crisis causada por las leyes nuevas no pudo haber sido ese premio que benefició a 200 familias en los tributos de igual número de pueblos de los indios. Debe interesarnos mucho más aquella otra institución colonial, surgida también a raíz de las leyes de 1542, que vino a normar las relaciones de producción entre la gran masa de los indios sacados de la esclavitud y la clase de los terratenientes coloniales. Pues sabemos que estos últimos dejaron súbitamente de ser esclavistas y quedó advertido que no pasaron a ser compradores de trabajo asalariado, como habría ocurrido si hubiese sido factible la plena observancia de las leyes nuevas. En efecto, mucho más importante que la nueva encomienda fue el repartimiento de indios, sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en su propio sustento y en la producción de tributos. Esta última institución fue la pieza clave del sistema económico de la colonia y puede afirmarse que será imposible integrar una visión científica de la sociedad colonial guatemalteca, superando las limitaciones de la tradicional historia de hechos, así como el carácter fragmentario y desarticulador de las monografías históricas. Mientras no se reconozca que la base de aquella estructura social fue su régimen de trabajo, el repartimiento de indios, el trabajo de pueblos, desde los cuales eran enviados periódicamente a trabajar a las haciendas y labores de los españoles y de sus descendientes a lo largo de los tres siglos coloniales, ese régimen le imprimió desde las bases un determinado carácter a la sociedad colonial guatemalteca, pues ha de saberse que fue propio del reino de Guatemala exclusivamente y condicionó de manera decisiva las luchas de clase, las ideologías de clase, las formas del trabajo social y otras manifestaciones importantes de la vida de aquella sociedad. Por lo que hace el pensamiento social de los criollos en particular, quedará asobradamente demostrado en el desarrollo de nuestro estudio cómo fue aquella relación básica entre siervos y terratenientes, el repartimiento, el factor determinante de las más acusadas modalidades de la mentalidad criolla. Colateralmente se irá viendo también cómo fue esa relación la que determinó desde otro ángulo las principales formas del pensamiento de los españoles. Inmigrantes y burócratas frente a los indios y frente a los criollos, finalmente se comprenderá en un momento más avanzado de nuestro análisis que el repartimiento fue después de la esclavitud. Y para una larga época, el mecanismo dentro del cual quedó conquistado el indio, es decir, el mecanismo que garantizó su sujeción y su explotación, por ende, su posición de inferioridad para el resto de la época colonial. Por tales motivos se le dedica a este libro un capítulo entero al régimen del trabajo y justamente el último capítulo del análisis, el séptimo titulado Pueblos de Indios, en el que se supone que estaremos poniendo pie en el último peldaño de la escala que va implícita en la programación de este ensayo. Hemos de conformarnos, pues, por lo pronto, con los elementos de definición del repartimiento que quedan enunciados arriba, recordando, al mismo tiempo, que esta institución fue resultado del conflicto que suscitaron las leyes nuevas de 1542. La vida colonial ofrece un agitado espectáculo de conquistadores, colonos, hacendados, funcionarios, monarcas, leyes, polémicas, trifulcas, asesinatos y muchas cosas más. Conviene darse cuenta de que el personaje central de ese tinglado, el que ponía en movimiento a todos los demás, era el que menos ruido hacía. La historia colonial gira en torno a la explotación del indio. El indio era el personaje de fondo. Mientras no se ha entendido esto, no se ha entendido el drama. A menos que de intento se quiera seguir disimulando que aquello era un drama. Mientras no se ha entendido el drama. Mientras no se ha entendido el drama. Gracias.